Cuento de la mujer y el ganadero rico El juicio de la mujer y el ganadero rico es el tercer pleito que tiene que fallar Sancho Panza al comienzo de su gobierno en la insula de Barataria, en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote. Como en el caso anterior, el de los dos viejos y el báculo, las referencias a este relato se han encontrado en libros de ejempla de la época, y también es posible que este cuentecillo moral se difundiera oralmente. En la práctica, Sancho Panza desmonta una falsa acusación de violación. Entró una mujer dando grandes voces mientras cogía con fuerza a un hombre vestido de ganadero. Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar en el cielo. Señor gobernador, este hombre me ha cogido en mitad del campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera un trapo mal lavado. Sancho, desdichada de mí, se ha llevado lo que yo tenía guardado defendiéndolo contra todas las adversidades para que ahora llegue éste, con sus manos limpias, a manosearme. A lo que Sancho dijo, aún está por averiguar si este galán tiene las manos limpias o no. Y se dirigió al hombre para preguntarle qué tenía que decir a eso, a lo que respondió. Soy un pobre ganadero de ganado de cerda que esta mañana regresaba a mi aldea después de vender cuatro puercos. Cuando en el camino, di con esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añazca y todo lo cuece, hizo que yaciésemos juntos. Le pagué lo acordado, y ella, descontenta, se cogió a mí y no me ha dejado hasta traerme aquí. Dice que la forcé, y miente, y esa es toda la verdad, sin faltar ni un punto. Sancho le preguntó si traía algún dinero, y él le dijo que llevaba hasta veinte monedas. Le mandó Sancho que se las sacase y las entregase a la mujer, y él lo hizo temblando. La mujer tomó aquel dinero, y haciendo mil zalemas a todos y dando gracias al señor gobernador, salió de la sala con la bolsa sujeta con ambas manos. No se comprobar antes si la moneda era de plata. Apenas salió, Sancho le dijo al ganadero que saliera tras la mujer y le quitara la bolsa, aunque no quisiera, y que volviera al juzgado con ella. El hombre salió como un rayo mientras todos los presentes quedaban a la espera de aquel pleito. Al poco volvieron el hombre y la mujer, cogidos ambos con más fuerza que la primera vez que entraron. Ella defendiendo con fuerza la bolsa en el regazo, y él pugnando por quitársela, lo que resultaba imposible, según la defendía la mujer. Justicia de Dios y del mundo, gritaba la mujer, que me ha querido quitar en mitad de la calle la bolsa que el señor gobernador le mandó darme. ¿Y os la ha quitado? le preguntó Sancho Panza. ¿Cómo quitar? respondió la mujer. Antes me dejo quitar la vida que esta bolsa. Otros gatos me han de echar las barbas que no esté desventurado. Ella tiene razón, dijo el hombre, y yo me doy por rendido y sin fuerzas. Entonces dijo Sancho a la mujer, mostrad ahora esa bolsa. La mujer se la dio a Sancho Panza, que se la devolvió al hombre, y dijo a la esforzada y no forzada. Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado en defender esta bolsa le hubiera tenido para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no hubieran sido suficientes. Andad con Dios y mucho de enhorabuena. Y luego dijo al hombre, andad con Dios también, a vuestra aldea, con vuestro dinero, y en adelante, si no lo queréis perder, procurad que no os vengan las ganas de yacer con nadie. Los presentes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de Sancho Panza, gobernador, todo lo cual fue anotado por el cronista y luego escrito para dar noticia al duque que le había cedido el gobierno de aquella ínsula. Sancho Panza Gracias. 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 Gracias.